Minuto de noticias. Antes del comienzo de las clases llegarán a la Argentina más de 1,7 millones de vacunas pediátricas. El mundo en vilo. Biden insiste con una inminente invasión de Rusia a Ucrania y Putin expulsa a un diplomático de Estados Unidos. A semanas de la muerte del pequeño Ryan en Marruecos intentan rescatar a un nene de un pozo de 25 metros en Afganistán. Lealtad futbolera. El Kun Agüero frenó una entrevista con una revista francesa por las críticas que le hicieron a Messi. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.